La gente está muriendo, muchísima gente está muriendo en el hospital por la irresponsabilidad de nosotros, de Querétaro apariciando, de Querétaro juntándonos, quédense en su maldita casa. ¿Qué tal mi gente? Le habla Malafe para informarle que mi hermana mayor está en el mocoso pollo ahora mismo por el COVID-19, al igual que mi sobrino mayor, hijo de ella también, están enfermos por el COVID-19. Me informan que le acaba de dar un paro cardíaco por falta de oxígeno, señores. En el mocoso pollo no hay oxígeno. A las autoridades pendientes de salud, por favor, lleven oxígeno al mocoso pollo. No hay oxígeno. La gente está muriendo en ese hospital. Necesitamos que ustedes cojan atención a esos funcionarios que tienen millones y millones de dólares guardados, de los que se han robado, de los que tienen guardados. Saquen un poquito. Inviertanlo en el pueblo. El mocoso pollo no tiene oxígeno para los pacientes que están llegando de COVID-19. Lleven oxígeno al mocoso pollo. Mi hermana mayor le acaba de dar un paro cardíaco porque no tienen oxígeno para suministrarle a ella. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. El pueblo necesita ayuda. Esto está feo. Está feo. Necesitamos que las autoridades se pongan fuerte y serio en el asunto. Necesitan medicamentos. Necesitan antibióticos. Necesitan. Necesitan oxígeno. Pónganse para los suyos, las autoridades. ¿Cómo es posible que un hospital no tenga oxígeno? Y a la gente cojan un poquito más de conciencia. La gente está muriendo. Muchísima gente está muriendo en el hospital. Porque la irresponsabilidad de nosotros, de querer estar apariciando, de querer estar juntándonos. Quédense en su maldita casa. No.